Y a ver, nosotros queremos saber, los más pequeños y los adolescentes, los que están en etapa escolar, seguramente en el acto escolar y en las distintas asignaturas en estos días, han estado abordando el tema. Para los adultos, generalmente, que ya hemos dejado atrás la escuela y por allí los actos escolares, la fecha nos remite, lamentablemente, solo a decir, bueno, es feriado, en este caso se viene un feriado extra large. Por eso el objetivo de hoy, en este Nosotros Queremos Saber, es reflexionar. Y fíjense, este segmento se llama Nosotros Queremos Saber, y es casi como el grito similar al del 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque generalmente en este espacio abordamos temas que el común de la gente quiere saber. Hoy decidimos invitar, para repasar esa escena del 25 de mayo de 1810, a Roy Ora. Roy Ora es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, y como ante todos los que desarrollan una tarea de investigación en el CONICET, me saco el sombrero y le doy la bienvenida. Bienvenido Roy, Guillermina Rizzo te saluda, buenas tardes. Hola Guillermina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, un gusto que un investigador del CONICET, y en este caso un historiador, esté con nosotros. Para reflexionar sobre esta fecha. Y a ver, uno se queda con la imagen del cabildo, ¿no? Recuerda French y Beruti, pero ¿cuáles fueron los elementos políticos de ese momento? Bueno, sí, digamos, en el relato escolar, ahí estaba escuchando lo que vos decías, está muy enfocado en lo que pasó en torno a la Plaza de Mayo, ¿no? Ese es un poco el relato patriótico. Mayo de 1810 nace la patria. ¿Qué es lo que en general dicen los historiadores? ¿Cuál es el argumento que presentan los historiadores que han analizado el problema? Lo más importante acá para entender la crisis de mayo, el 25 de mayo, lo que nosotros llamamos así con mayúscula, la Revolución de Mayo, es el hecho de que en el curso de los dos años previos, el sistema de poder español se vino abajo, se derrumbó. ¿Esto qué significa? Significa que América, Buenos Aires y también otras regiones quedaron un poco a la deriva. ¿A la deriva por qué razón? Porque como consecuencia de la invasión de Napoleón a la península ibérica y el hecho de que Napoleón puso preso al rey y a su hijo, a su hijo Fernando, y que además destruyó el Estado español, digamos así, lo conquistó y prácticamente anuló su ejército y también su marina, como se dice, había sido muy golpeada en una batalla unos años antes, se llamaba Trafalgar esa batalla, América Latina, digamos América, la América española quedó en una situación bien particular y es que prácticamente todo contacto con el poder imperial desapareció. ¿Y eso qué significó? Bueno, tenemos que resolver localmente la vacancia real, como se decía en los términos de la cultura política de la época. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se resolvió en mayo de 1810? Entonces, vamos a proponer una junta para reemplazar al virrey que ya no tiene legitimidad porque había sido designado por un rey que ya no estaba al frente del Estado español, un Estado que, como decía, prácticamente desapareció. Entonces, cuando uno lo mira, el dato más importante es 1810 no puede ser visto como una revolución en el sentido en el que habitualmente pensamos nosotros una revolución que es, existe un actor que se lanza a la conquista del poder. Más bien, lo que sucedió es, se da un vacío de poder, se produce un vacío de poder y algunos actores locales que tienen algunos recursos de poder dicen, bueno, llegó mi momento y en el marco de las instituciones políticas de ese tiempo, de hecho el cabildo, no se disparó un solo tiro, se convierten en los nuevos dominadores de la situación. Y es por eso que, un último punto, ahí te dejo, es por eso que cuando uno lo mira, bueno, la Argentina tiene dos fechas importantes en términos del comienzo de su deriva independiente. Una es 1810, que en esencia es un suceso de Buenos Aires, y recién seis años y un poquito más, más tarde, ¿no es cierto?, recién en julio de 1816, se produce una declaración de independencia, es decir, recién ahí los habitantes, los representantes de los habitantes de esta región y de otras, porque también hubo gente del Alto Perú en el Congreso de Tucumán de 1816, dicen, recién ahí, dicen, nos declaramos independientes de la corona de España y de toda otra forma de dominación extranjera, ¿no? Entonces fue un proceso largo, y yo diría, lo que se puso en marcha en 1810, recién, digamos así, comenzó a alcanzar una forma madura seis años más tarde. Eso te iba a preguntar, porque entonces, por un lado, le debemos este proceso de gestación a Napoleón, que si no hubiera invadido España y la hubiera diezmado, no sé cómo estaríamos. Y cuando uno por ahí leía, ¿no?, en los libros, ¿no?, que le jurábamos fidelidad al rey Fernando, ahí había un vacío legal porque el rey Fernando estaba preso, estaba inhabilitado para actuar, y eso es lo que le permite a ciertos visionarios argentinos empezar con la gesta de la independencia. Bueno, efectivamente, al comienzo esa junta, y muchos gobiernos que vienen después, esa primera junta, pero también la junta grande, el triunvirato, dicen, nosotros gobernamos en nombre del rey, en nombre del rey preso. Bueno, entonces hay una discusión ahí, bueno, ¿cuáles son las intenciones últimas? ¿Qué es lo que están pensando en términos de qué significan gobernar el nombre del rey? Y en general, bueno, seguramente algunas personas tenían alguna ambición independentista, pero probablemente muchos otros no fueran tan osados, ¿no? Y más bien pensaban, por ahora estamos nosotros, y si llega a volver al rey, veremos. A partir, por supuesto, de la premisa de que era muy difícil que el rey volviera. ¿Por qué era muy difícil? Bueno, era muy difícil porque el rey era víctima de la potencia militar más importante de su tiempo, ¿no es cierto? La Francia napoleónica era verdaderamente el primer ejército del mundo en ese momento. Entonces, mucha gente decía, no va a haber otra vez un rey en España, que sea capaz de volvernos a la fidelidad a la corona borbónica. Entonces, digamos, es un panorama como siempre en los momentos de crisis, ¿no? Uno creo que tiene que mirar los momentos de crisis del pasado, un poco como los que enfrentamos en nuestro tiempo, ¿no? Uno de cuyos rasgos más notables es la incertidumbre respecto al futuro. Exactamente. Esto que significa que mucha de esa gente no tenía un horizonte clarísimo respecto estamos construyendo la Argentina. Más bien reaccionaba en función de desafíos más de corto plazo, más circunstanciales, que en nombre de proyectos más ambiciosos, ¿no? Por eso, bueno, por supuesto, gente que tenía proyectos más ambiciosos, menciona ahí San Martín, quizás se ganó un lugar importante en la historia. San Martín dijo, bueno, no, acá tenemos que hacer una campaña militar en serio para sacar a los españoles la bandera de los reyes de España de América, ¿no? Roy, y a ver, sin pretender minimizar, pero cuando uno se queda con las anécdotas escolares, porque por ahí no toda la gente profundiza en contenidos históricos, uno recuerda que, bueno, French y Beruti repartían las cintas, que Donado, esto, ¿no?, un poco, ¿no?, de la anécdota, que tenía una imprenta y su invitación es de más, y eso llevó a que la gente se volcara a la calle, al cabildo y demás. ¿Se puede decir que ahí hubo una participación popular que tuvo un rol central? Yo creo que no tanto en esos días, ¿no? Porque, de hecho, muchos de los que fueron invitados a, convocados, a participar del cabildo abierto no fueron. Entonces, creo que las jornadas de mayo no son un evento especialmente significativo en términos de participación popular. Pero si uno aleja el lente, y mira, bueno, ¿qué empezó en 1810 y qué marcó la historia política argentina en esa década, en la que siguieron? Bueno, sí, claramente, la presencia popular en la vida pública es un rasgo que caracteriza la deriva de ese país que se está armando, ¿no? De hecho, yo creo que cuando uno mira la historia argentina, uno de los rasgos que la marca es el hecho de que, desde muy temprano, es una sociedad muy involucrada en la vida pública, ¿no? Y eso, por supuesto, se puede rastrear hasta ese momento. Por supuesto, las formas de participación no eran iguales a las de nuestro tiempo. Por ejemplo, mucha gente de qué manera se veía involucrada, gente del común, a través de la movilización armada, a través del reclutamiento, a la participación de las milicias, ¿no? Pero bueno, eran las formas de participación de la época. Hoy con un hashtag. Claro, bueno, hoy ha cambiado, pero mucha gente, digamos así, un rasgo que yo creo que hay que subrayar es que la discusión política, ya en 1810, y conforme pasaron los años, esto se acentuó, esa discusión política no pudo quedar encerrada entre unos pocos, unas élites, digamos así. Claro. Más bien pasó lo contrario, y es que muchos de arriba se quejaban, hay demasiada gente participando, ¿no? Y esto también contribuyó a darle inestabilidad a la vida pública, a hacerla más democrática y probablemente también más inestable, ¿no? Roy, ¿y cuál es tu reflexión final para cerrar ya, bueno, esta entrevista y en relación a esta fecha? Bueno, es difícil, ¿no? Porque quedó muy atrás eso en nuestra historia. Yo no estoy del todo seguro que haya lecciones valederas que el 25 de mayo nos transmita, en el sentido de decir, bueno, ahí hay héroes que tenemos que imitar, eso a veces se dice, ¿no? Contraste entre nuestra dirigencia y aquella, esa mucho más pura y de nuestro tiempo, mucho más corrupta, mucho más miserable, más incapaz de poner por delante los objetivos nacionales o, digamos, del bienestar de la comunidad. Yo soy más bien reacio a verlo de esa manera, y sí, pero lo que sí rescataría es esto que decíamos recién, ¿no? Y es que ahí comenzó a caminar sus primeros pasos un país en el cual la participación popular y la participación política en la vida pública fueron rasgos que todavía nos acompañan. Y yo creo que eso es un legado valioso de la Argentina, ¿no? Que nos trajo problemas en distintos momentos, porque cuando hay mucha gente participando también es más difícil ponerse de acuerdo, pero que frente a otras sociedades que son más dóciles ante el poder, yo prefiero aquella en la cual las mayorías son, digamos así, no solo consultadas, sino que asumen por propia voluntad la idea de que son parte integrante de la comunidad política. Bien. Bueno, Roy, gracias. No es la primera vez que nos iluminas con tus saberes y con toda esta interpretación y este manejo que haces de la historia. Gracias por haber pasado por el programa. Bueno, un placer. Hasta pronto. Era el doctor en historia por la Universidad de Oxford, Roy Ora, y además investigador de CONICET.